Con humor y variedad, por toda España viajó, es eso que se llamó concierto de las flores. En honor a la verdad, a todo el mundo agradó, con aquella muestra de gracia Luis Conoré. No se puede pedir más, de hacer flores cuestión, con la lola Carmen y Lorica con orgullo. Lo que más canta, baila, le ponía el corazón, derrochando arte puro. Pa' que nos faltara, y va a completar el show con las de Florida, pa' aquí ríe capullo. Los gitanos cantamos y bailamos, y los cuatro lo hacemos igual. De verdad, porque batanas y galitanos, para entenderle la tierra y la compás. De verdad, porque batanas y galitanos, para entenderle la tierra y la compás.